Empezamos este miércoles 1 de noviembre las entregas de las tablets, de un total de 7.100 tablets que comprendía el programa que habíamos acordado con el municipio de Paraná. En esta primera etapa que abarca desde el miércoles 1 de noviembre al miércoles 15 de noviembre, estaremos entregando de lunes a viernes 2.380 tablets. Lo vamos a hacer en la sede de la FIM desde las 14 horas a las 18 horas. Es un trámite muy sencillo, aquellos que sean beneficiarios, que hayan recibido el mail, a partir del viernes se comenzaron los envíos de los mails de estas 2.380 beneficiarios que hasta el día de mañana le van a estar llegando, donde le van a estar informando día y horario en que tienen que hacerse presentes en la sede de la FIM, que es 25 de mayo, 122. Bueno, ¿con qué documentación tienen que ir los adultos para retirar la tablet? Bueno, tienen que ir con su DNI y dos copias del DNI. Es un trámite muy sencillo. Este miércoles tienen que hacerse presentes aquellos que tengan la terminación de su número de CUIL 00 a las 14 horas, 01 a las 15 horas, 02 a las 16 horas y 03 a las 15 horas. ¿Esto del horario también se le va informando en el mail? ¿Cómo se organiza? Claro, aquellos que reciban el mail van a recibir, digamos, diciéndole que en esta primera etapa se han visto beneficiarios y tienen que ir, concurrir a la sede de la FIM, día y horario en que lo tienen que hallar. Si no recibieron el mail, pueden ingresar a la página del organismo, que es www.massimple.gov.ar. Te repito, www.massimple.gov.ar. Y ahí hay un cuadro de entregas que abarca desde el miércoles 1 de noviembre, como te decía, hasta el miércoles 15 de noviembre. Y de acuerdo a la terminación de su número de CUIL, tienen asignada un día y un horario para que nuestros adultos mayores no tengan que hacer cola, no tengan que concurrir y pasar largo tiempo. Es un trámite muy sencillo, llevando el DNI, dos copias del DNI, y en 10 minutos queda oficializada la entrega. Y aquellos que no manejen teléfonos inteligentes, que es algo similar, solamente un formato más grande, va a haber un curso de capacitación muy sencillo como para poder manejar este dispositivo o lo que son las nociones básicas.